Que he sacado, va que he sacado, que hemos tirado en las redes sociales con la banda El tema se llama, para que busque la letra porque es nuevo y no me acuerdo mucho de la letra Soy muy malo para eso, este, tengo una cabeza grande al pedo nomás, pero bueno Este, bueno, aquí está, se llama Tres Noches y comienza de esta manera, vamos nomás Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos Como de las lágrimas en mi alma no he podido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya aparece un signo Cobarde frío si al causar tu llanto, y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú lo estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces pasé que un día te cansaste, de que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy, y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme, y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo tres noches han pasado, solo tres noches y sigo aquí, esperándote mi amor A quién puedo mentir yo, tantas veces pasé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme, y solo viste el fin Si pudieras oír hoy, y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme, y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que me muero! Broche de oro, de esta manera, para todos ustedes ¡Vaya! Bueno De veras que Dios, no sé mí, esta vez, contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer, a tu lado y me sale esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste, pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón, te llevo todo el día, a donde sea que voy, te siento que ha mirado Vas a otro recorrer las curvas de tus labios, y arder con la pasión, más de cuarenta grados Para que te volvieras, más que indispensable, porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo, ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas, si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Paso por recorrer las curvas de tus labios, y arder con la pasión, más de cuarenta grados Para que te volvieras, más que indispensable, porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo, ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas, si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro Bueno, qué manera de verte, che ¿Qué hacemos? ¿Seguimos relleno más? Sí señor Che, bueno ¿Qué tenemos ahí? Déjenme buscar Me dejan dos segundos buscar Que hay Hay varios, che Bueno, eso ya está ¿Qué podemos hacer?